¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos una vez más a un nuevo vlogmas. Hoy es 2 de diciembre y qué bonito se siente dar esa intro de bienvenidos a un nuevo vlogmas porque diciembre ya está aquí, se siente y es increíble. Ustedes se preguntarán, Ivana, ¿pero qué haces en pijama y maquillada? Bueno, es que estaba grabando el intro para el vlogmas día 1 y se hizo más tarde y mis amigos me dijeron que íbamos a entrar a la videollamada para así seguir estudiando para el parcial de micro que les comenté ayer, entonces por eso me ven así. Ya estoy entrando, entonces comencemos este día. Con una blanca o amarillo dorado, yo creo que era el hombre. Que se vea muy bien en los medios de cultivo por cierto. Bueno, han pasado dos horas desde la última vez que nos vimos. Estábamos en break porque vimos unas bacterias y ahora tocan las otras. Nosotros siempre tenemos como breaks para no agotarnos más con una materia que es como tan pesada y no hice absolutamente nada, solamente me quedé en mi cama tratando de dormirme, jamás me dormí. Entonces ahorita me voy a desmaquillar porque todavía tengo el maquillaje de esta mañana, por eso me puse esto y tengo una cola. Me voy a desmaquillar con esta espuma limpiadora desmaquillante de Ruby Rose. Es una marca de aquí, me ha funcionado bastante bien y fun fact, la compré por compradora compulsiva porque la probé en casa de mi prima y literalmente al otro día la tuve que comprar porque me pareció increíble. Yo me echo tres pumps en este caso y voy echándome la espuma y luego lo retiro con agua todo. Ya vengo. Ahora me voy a agarrar la cara con el jabón que estoy usando actualmente. Este es de Niotra, también es una marca de aquí, de Venezuela, específicamente de mi ciudad. Últimamente estoy como muy regionalista en Venezuela, pero es que las marcas que están haciendo aquí realmente son increíbles. Me encanta este jabón, es para todo tipo de piel. Mi piel es mixta y me ha funcionado de una muy buena manera. Porque antes estaba usando un jabón que me estaba dejando la piel terriblemente seca. Entonces como ahora tengo piel mixta, este jabón ha sido la mejor opción. O sea, no produce tanto sebo en las zonas que a mí me sale sebo, que es de la zona T. Y esta parte de la piel me la deja no tan seca a lo que yo estoy acostumbrada. Al verme así ahorita, me gustaría hacerles un video con respecto a cómo es mi rutina de cuidado de la piel. Últimamente ando como muy skincare and makeup lover. O sea, todos los productos me los quiero comprar porque he estado investigando en videos, específicamente de TikTok, y ya conozco como cosas que le funcionan a mi piel. Entonces, esperen ese video próximamente. Posiblemente sean los vlogmas, después de los vlogmas, no lo sabemos. Pero ya lista, ahora volvemos a la sesión de estudio porque el examen sigue siendo el juez, mi gente. Entonces, vamos. Bueno mi gente, ustedes se preguntarán cómo terminó el día de ayer. Y regállenme por ser la peor vlogger del universo. Después de estar estudiando toda la tarde, mi papá me dijo que fuéramos a comer un helado. Y me comí un helado tipo yogur. Les voy a poner una foto porque fue lo único que pude tener ayer cuando me monté en el carro. Que yo no había terminado el helado. Y yo dije, no, ¿verdad? Efectivamente. Pero solamente hice eso, me fui a comer el helado y luego volví a repasar el tema a partir de las heterobacterias. Estuve repasando Escherichacoli, todas las Escherichas. Y ahorita ya es domingo 3 de diciembre, pero este corresponde al vlog del 2 de diciembre. Así que es como la despedida del mismo. Espero que les haya gustado. Yo sé que es un poco aburrido y a veces dudo en subir estos videos porque hay días en los que solo estudio y ya. Y ese fue el día del sábado. Pero bueno, es parte de los vlogmas y yo quiero que vean absolutamente todo de mi vida en este mes. Así que espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video.